Raudel Lino Uvina. Vine a este colegio porque estaba muy interesante. Aprendí mucho, me hablaron muy bien de él, que tenía buenos profesores, que se aprendía bien. De esta escuela muchas cosas cogí, que había buenos profesores, buenos alumnos, me trataron bien, te enseñaban muy bien, te trataban bien. Esta escuela me ayudó mucho porque buena carrera, me concentré mucho. Ha sido un placer para mí tener a Lino Raudel en esta escuela. Es un muchacho que ha crecido tremendamente, con una gran determinación para obtener su diploma de high school y lo ha logrado. Felicidades, Lino. Gracias. Gracias.